Ellos ya lo saben, en todo caso si tu lo dices, dile que perteneces a la familia española, ¿vale? Vale La familia hispana, ¿no? Hispani Mira lo que saque, mira lo que saque Flipalo Abuelo, ¿no tendrás un arma, no verdad? No Tengo una botella de agua Eso es mejor Claro Oye, pero entonces podemos estar en esta casa, ¿o no? Sí, sí podemos Les he dicho que por el bloqueo nos hemos escondido aquí, ¿vale? Vale, vale Es que claro No me jodas Niña, ten cuidado Coño, que susto Hola ¡Helo! ¡Eh! Me he muerto Oye, que ya estoy mayor, ¿eh? Y ahora vuelvo No pasa nada, reincarneré en otra vieja Ok, ¿qué pasó? No lo sé, a los demás jóvenes Ya está Oye, como que nos quieren mucho, ¿no? Como que ya nos están cogiendo cariño Con razón También te voy a decir Con razón Creo que somos los únicos ciudadanos que hemos quedado con vida Aunque nos han ido con los rebeldes ¿Qué es una agüita? Black, right Eh, eh, one Eh, como que, ladies ¿Cómo? ¿O qué? Eh Quiero, me encanta a mí Quiero, me da agüita No hablo mexicano No hablo mexicano No hablo mexicano No hablo mexicano Joder, a esto estoy de decir Ja, 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 ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja No, no, abuelo Abuelo What? Eh Ja, no Ja, no Ja, no Ja, no Ja, no Ja, no Ah, chiquita Me encanta porque nos estamos comunicando con ingleses Y no tienen ni puta idea de lo que está pasando Ni nosotros A ver, sí Sí, sí que lo sé Pero Pero A ver, el comandante me dijo Que hasta que no acabe el bloque No podemos salir Porque entonces nos van a llevar a la calle Sí, no, no Sí, esa parte lo sé Sí, el comandante lo conozco El comandante es el que me ha defendido antes Joder, abuelo Se te ha arreglado la garganta ¡Aleluya! Quiero decir Perdón Es que el agüito hace milagros Espérate Voy a beber Voy a beber un poquito más A ver qué pasa Voy a dejar preparado un mensaje Para cuando tal Pues lo que estaba diciendo ¿Quién no ha dicho eso? Espérate Que voy a beber yo también Un poquito de agua A ver si me va a... ¡Ay, que me muero! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Ay, que se me ha ido para el otro lado la vuelta! Oye ¿Qué coño es...? Voy a... Tomate un poquito de agua ¡Ay! ¡Ay! ¿Una? ¿Va? ¡Ay! ¡Qué bomba te es si me has salido! ¿No? ¡Ja! 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 ¡Que nos intentan matar a nosotros! ¡No! ¡Por la abuela! ¡Qué gilipollez! ¡Que casi salto de la ventana! ¡Ay no! ¡Qué guapo! ¡Hací un disparo de aviso! ¡Eh! ¡Un ciudadano! ¡Este no es el que tenía armas! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Bueno! ¡Que coño! ¡No! ¡En nuestra casa! Que se vaya a él! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Si! ¡Si vienes los convainy! ¡Le delatamos! ¡Pero! ¡Porque me he intentado disparar a él! ¡Y yo se los estoy mirando! ¡HELL! ¡HELL! ¡Bueno! ¡Asterica! 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 ¡Que nos están de... ¡Oye! ¡Algún combine puede... Ahora vuelvo No le sigas, no le sigas, no le sigas, no le sigas Entra Eso me mata, joder Me da igual, no valores vida Espérate Que estamos en bloqueo, abuelo, abuelo, que estamos en bloqueo Help Oye Bueno, pues la verdad es que han pasado bastante de mi puta cara Bueno, pues vuelvo a casa Volvés a casa, volvés a casa Oye, ¿cuánto más se va a mantener el bloqueo? De verdad, quiero trabajar Es que estamos en mitad de una guerra, niña A ver, ¿qué te esperabas? Hola, buenas Buenas tardes, soy parte de la cocina, una parte de la cocina muy sexy Mira, abuelo ¿Qué? ¿Confirmas tú que esa parte de la cocina es sexy? Esta, 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 esta Fíjate tú, creo que hay algo raro en la cocina Habéis remodelado, habéis pintado algo Ay, que susto me ha pegado Que no entras en mi puta casa Vamos a por los combines Voy a por los combines Espérate Espérate Se va a enterar Hijo de puta Ay Bueno, ¿sabes qué te digo? Viendo, viendo lo que hay fuera Voy para allá, voy para allá ¿Qué me han hecho caso? ¿Qué me han hecho caso? Último piso Último piso Sí ¿Izquierda? ¿Dentro o izquierda? Izquierda Toma ¡No, ese no! ¡Ese no! Vale ¿Qué? ¿Qué significa Lure? ¡Niña! Eh, a tanto no llego, abuelo ¿Qué significa? ¡Señuelo! Ah, eh, te estoy preguntando si estás bien Eh, cariño, respóndeme que sí Me voy con la abuela El niño El niño Que me lo tenían secuestrado ¿Mi? El niño que me lo tenían secuestrado ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Tened cuidado ¿Cómo que ha vuelto? ¡Ah! Abajo, abajo hay un, hay un de estos Niño Niño Que me lo matan Que hay un recluto de estos De los rebeldes ¡Abuelo! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No me paran! ¡No me paran! ¡Niño! ¡Chicos! Escúchame que ha dicho Niño que ha dicho El tío Oye, ¿cómo que yo me hago bolita Aquí en una esquina, ¿vale? ¿Dónde? En una esquina arriba del tozo ¡Habuelo mío! Da igual, da igual Oye, pero ¿Quién ha ganado? Para cuando haga este error ¡Ah! ¡Ya podemos trabajar! ¡Ya podemos! ¡Sí, sí! ¡Ya podemos trabajar! Oye, pero ha sobrevivido Mi nuevo mejor amigo Sí, yo creo que sí No lo sé No sé quién es Que le quiero dar las gracias ¿Dónde está? No tengo ni puta idea Bueno, no tengo ni puta idea Pónenos a trabajar ¡Ahora no, abuelo! Sí, yo me voy a quedar como Saca un ratito en la barra ¿Vale? ¿Qué pasa, Jekko? Prepararos pa' que haya otro bloqueo ¿Quién era un pladeado? Bueno, técnicamente estoy dentro Estoy aquí, bueno Ayudando al señor Este, este aquí en la barra Hace un trabajo ¿Qué es lo que estás haciendo? Trabajar Muy bien, abuelo Oye, ¿por qué me limpias? Muchas gracias Ah, bueno, claro Tu trabajo es limpiar También ¿Y qué descontamina? A la gente Claro Por si alguno estamos Tocaos Te ayuda de esa manera Curándote y tal Bueno, a ver Curándote no Pero Te cura hasta el alma Pero casi A ver La casa de este hombre Tiene hasta baño, macho ¿Bañé qué? Nada, nada Nada supera nuestra casa Eso es Hola, abuelo Hola Adiós ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis mi tío? Pues en la misma esquina de siempre Ah, vale Oye, ese no es nuestro amigo Supongo, no sé ¿Qué majete es? ¿Qué trabajo tiene? Ay, Dios Pues mira Limpiar unos grafitis Ay, tío Muchas gracias Ay, ¿qué ha pasado? ¿Y? Ahora que lo pienso Una de las entregas Que hacemos Son armas Hola Hola, buenas ¿Que te quieren qué? El chaval este Me ha dicho Creo que necesitas un upgrade O sea Sí, una monta ¿Un qué? Es como un ascensor O así ¿Qué significa? Me acaban de preguntar ¿Qué coño significa? Ah, no, vale No ¿Tan qué? Es gruñido ¿Me ha gruñido? Está gruñido Ok Ok Tenga buen día ¿Por qué? ¿Por qué me ha gruñido? ¿Por qué me ha gruñido? Abuelo Has ligado, abuelo ¡Ah, hija de la! Abuelo No, por ahí no es Por ahí no es Hazme caso Por ahí no es 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 Hazme caso Ya te he dicho que por ahí no es Para casa Para casa Estoy yendo Todo lo que el antro Si me deja ¿Abuela? Bueno, la abuela sabe Que a mí no te vuelve Oye, el de amarillo Tiene un cargo Que se llama xenofobia Un momento Un momento ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Qué se hace? ¿El amarillo ese? ¿Cuál es su cargo? Xenología Ah, bueno Bueno, casi Casi igual Lo mismo es Xenofobia Y todo lo que me trabajas En la xenofobia Me da cuenta de una cosa Abuelo De que De que el agua especial Es lo mismo Que el agua normal Eres que no me da muy Eres que es Es que Por eso Pero rato Por más Por eso Tuve razón El tiempo que llevo aquí No he probado una gota de agua Ni siquiera Oye, pues yo tampoco Ahora que lo pienso Y ahora que lo digo Voy a por agua Ahora hago agua Yo hago como que Yo lo intento Pero no Voy a por agua Dame un segundo Que voy a mirar una cosa Oye Si tenéis Si tenéis el trabajo De los grafitis Que sepáis Oye, que quiero una agüita Bueno, ahora tengo agüita ¿Ya cómo puedo comprar agüita? No sé Yo le he dado repetidas veces Ah, vale Sí Le das varias veces Funciona Vale Oye, ¿sabéis que podemos salir? Ya Bueno, pues ahora tengo agua para aburrir Si no Yo casi que también Pero bueno Se ha visto una cosa Que me he dado cuenta ¿De qué? Que creo que Que creo que los combine Desconfían de mí Porque soy mayor Y tengo artrosis Y entonces tengo que ir así ¿Sabes? Vamos Es que lo acabo de pensar ahora Es posible, ¿verdad? Sí Bueno Oye Me falta Como un Un graffiti Este graffiti mismo Me sirve Limpiado Yo creo que sí Yo lo que no sé Es cuánto tiempo llevamos aquí Hola Hola No me estoy aburriendo Hello Hello Iba a decir No sé para qué sirven las fichas Claro Para cometer ilegalidades Pero es que me la suda Ok Entonces como ¿Eh? ¿Qué coño son estas armas? Y estas cosas Bueno Yo me olvidaba Que Me acaban de decir Que no hay nada que ver Ok Vete Abuelo, vete de ahí Pero si la cosa es que ha venido él a mí Ha venido él a mí Y me lo ha dicho a mí Hola buenas Oye ¿Puedo Puedo limpiar este graffiti? No puedo Limpiar este graffiti Vale Lo pillo Estoy llorando de la risa ahora mismo Hola buenas El señor que me ha dicho no hay nada que ver Esta vez no me ha dicho nada Ahora sí hay cosas que ver ¿Cómo funciona esto? Oye Y no puedo trabajar en un postito Repartiendo comida A ver Por poder Si sabes hablar inglés Bueno A ver Puedo Puedo vender algo Que esta gente Si que entiende Tacos Están hablando de algo De que es una roleplay No sé qué No sé Yo me he ido de ahí ¿Qué están hablando? De algo De que es a roleplay y game O algo así No sé Están jugando Quiero ir a jugar No, no No están jugando Puedo cambiar el nombre En el stream Puedes Puedes ¿Quién ha dicho eso? No lo sé Creo que ha sido Una de las veces El más allá ¿Qué deseas Que trabajo Quieres obtener? Exclamación Titel Y lo que quieras poner ¿Qué coño Está hablando? Ya Una de las veces Más allá Coño Oye Creo que ya ha trabajado ¿Eh? Que trabajo Esa Mi Displante Favorito Oye Pues Pues voy a trabajar No Voy a Voy a trabajar Cuántas Cuántas me he comprado Cariño Mira privado Vale Bueno Tengo cuatro Cuatro aguas especiales De estas Alguien quiere Aguérdate 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 Tengo que ir Un momento Que me llaman Aguérdate No te preocupes Niño No te preocupes Si no es vivo Si no es vivo No sé Bueno A veces pasa Hijo A veces pasa A mis abuelo Yo también te quiero Escúchame En mis tiempos En mis tiempos Habían centros De ¿Cómo se llamaban? De De No De No Tampoco ¿Qué? Concentración ¿Concentración? ¿De qué? No sé De judíos Ah no Si no era No Niño No Esos eran los otros ¿Cuáles? ¿Cuáles? Abuelo ¿Cuáles? No sé Concentraban cosas No sé Qué cosas No